Música 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 nos acompaña esta noche, nada menos un gran saludo a él, para que antes de salir de la justicia voy a invitar a bailar al público, una linda y hermosa cumbia. La cumbia, la cumbia va a empezar. Con esta melodía le voy a mandar un saludo a aquellos que han venido a bailar, y estamos en diciembre y esta melodía tiene precisamente un mes, que la agarráramos y se la tocáramos, y se lo dedico y le mando un abrazo a su ser más querido en su casa, en esta, pues nada menos noche, noche buena, navidad, año nuevo, a las buenas, buenas con mucho cariño. ¡A ver, bonito Raúl López! ¡Ha llegado Navidad! ¡Ha llegado Navidad! ¡Que llego en el acordeo socrático! ¡Que llego en el acordeo porque tú vives! ¡Música, música, 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 que llego en el acordeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!